Yo, ¿qué pasa? Y en este video te traigo No Loreo Historia de Destiny 2 que viene con la edición coleccionista de Lightfall o Eclipse Sí, pero tranquilos aquí no hay spoiler de nuestra aventura en Lightfall el 28 de febrero, tranquilo básicamente lo que os traigo aquí es un resumen que trata principalmente de tener más contexto a las historias que ya conocemos Sí, y quizás algunas respuestas para algunas preguntas En este video vamos a ver a Ikora y su espectro con las, entre comillas investigaciones a Osiris También Lore o Historia de Kite, Los Cabal y Kalus También nuevo Lore sobre Elsie Bray y su PCcillo que vimos en Beyond Light Sí, 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 así que déjate un well like y compártelo y suscríbete por más, porque hace tiempo que no te traigo Lore o Historia, sí Vamos al lío, ponte cómodo y pilla palomita, vamos, vamos y recuerda que estoy sorteando entre uno de vosotros 500 pedazos de euros si llegamos a 180.000 suscriptores en YouTube antes de verano antes de julio de 2023 así que ya lo sabes si no te suscribes estás perdiendo dinero y bien, vayamos al lío lo que aprendemos del lado de Osiris, Ikora y tal bueno, Ikora y su espectro o Fiuko, revisan las grabaciones de las conversaciones de Ikora que a veces se ponen como interrogatorios con Osiris junto con hallazgos adicionales que han sido hechos por los ocultos para los que no lo sepan los ocultos, bueno en inglés es Heiden son básicamente la rama de espionaje e inteligencia de la vanguardia siendo Ikora su líder sí, en términos generales Ikora todavía está inquieta ante la idea de que todavía no es Osiris realmente, ella lamenta el hecho de que no pudieron notar fácilmente que Osiris no estaba siendo él mismo tanto Ikora como Osiris hacen comentarios sobre como aquellos cercanos a él lucharon por ver como él estaba siendo tan diferente Ikora atribuye esto a su suposición de que él estaba lidiando con un dolor incalculable debido a la pérdida de Saguira aunque San XIV notó que estaba actuando de manera extraña realmente el punto principal de estas entre comillas investigaciones de el espectro de Ikora y Ikora es tratar de refrescar la memoria de Osiris para ver si puede recordar lo que sucedió después de que descendió a la boca del infierno y los eventos que siguieron a la pérdida de Saguira y finalmente a su captura para sorpresa de nadie pues bueno la memoria de Osiris es bastante borrosa por ahora como hemos visto desde la reina bruja tiene pequeños momentos de claridad en los que puede recordar haber visto los pensamientos y recuerdos de Sabathun esta es la razón principal por la que se asesinó con Neptuno Neomuna también es porque estaba bastante desesperado porque tuviéramos éxito en la espira del vigía necesitaba alguna prueba de su existencia afortunadamente Rasputin nos ayudó con eso en esta temporada actual de los serafines también se habla de cómo Ikora está tomando medidas para evitar que Sabathun resucite su cuerpo lo tienen encerrado en alguna bóveda con un exceso de precauciones uno de los cuales incluye dejar el cuerpo totalmente intacto aparentemente esta es una estrategia de la edad oscura que si mantienes el cuerpo de una persona resucitada completamente intacto pero fuera del alcance no se puede resucitar si fueran a destruir o desintegrar el cuerpo y Maru, el espectro de Sabathun podría resucitarla en cualquier lugar en resumen mientras se exista un cuerpo el espectro debe llegar a dicho cuerpo para conseguirlo o una parte de ese cuerpo si no hay cuerpo el espectro no puede resucitarlo no puede hacer nada y esto lo consultaron con otros espectros sobre este tema y confirmaron que esto era correcto así que el cuerpo de Sabathun está escondido e intacto en términos generales Osiris está luchando por aceptar su situación actual él comenta sobre sentir ya su edad en los huesos por primera vez es un hombre bastante viejo además de tener que lidiar con emociones genuinas Ikora le da a Osiris los restos de Zagira y esto lo conmueve vemos como Ikora no está acostumbrada a ver a Osiris abatido lleno de dudas o en general con miedo Ikora dice abiertamente que hay problemas para permitir que Osiris vuelva a trabajar en el campo de batalla dejando a un lado los problemas de salud aparentemente no puede superar el miedo y el posible arrepentimiento de confiar una vez más en Osiris para ser pues el mismo también se tiene en cuenta la opinión pública y cómo impactaría negativamente en la forma en la que la gente vería a la vanguardia si a Osiris se le permitiera volver a rebajar libremente por ahí teniendo en cuenta todo esto Ikora básicamente decide que no pueden evitar que haga lo que quiere hacer y que se le debe permitir viajar libremente sin embargo todavía no porque todavía necesita tiempo para recuperarse que debería ser lo suficientemente largo como para que todas las demás preocupaciones se hayan calmado y también aprendemos que Sabasun está absolutamente aterrorizada por el testigo al igual que nuestra querida Mara Sof así que ese es el resumen bastante a grosso modo sobre el libro de historia del espectro de Ikora Ikora y las investigaciones o interrogaciones a Osiris lo llaman como interrogaciones a veces pero bueno interrogación no es ¿no? pero bueno ahora vayamos por el libro de Keitel y los cabal por ejemplo los hombres cabal llevan niños al igual que los caballitos de mar pero no en el sentido de que ellos los gesten sino que las hembras cabal los gestan y luego se los pasan a los hombres y salen de ellos cuando están listos para caminar es algo raro pero sí como si fuera un caballito de mar aunque no 100% igual ¿no? pero para que lo entiendas básicamente también obtenemos una descripción muy detallada de los pezones de Calus que son muy morados y muy grandes no sé durante un desacuerdo con una mujer cabal no la madre de Keitel Calus elige básicamente abortar a los niños que estaba esperando este es un punto conflictivo más adelante en la mente de Keitel Keitel recibió su nombre de un sol cabal lo más probable es que los cabal hayan estado luchando contra la colmena durante mucho más tiempo de lo que podríamos haber pensado anteriormente esto surge cuando aprendemos los orígenes reales detrás del nombre Keitel Keitel recibió su nombre de un sol cabal sí pero un general pero un general de Keitel se encuentra en una fiesta de bienvenida en Toroval capital de cabal y le dice que su nombre contiene la palabra de la colmena Ayat que básicamente significa que así será o similar a Amén lo que significa que el sol que le dio nombre a Keitel recibió su nombre de la colmena es como nosotros actualmente que podemos nombrar a nuestros planetas pues que reciben nombres del pasado así que Keitel ese Ay-Tel es de la colmena también hay otros nombres inspirados en colmena entre los cabal como Umun Arath persona que eventualmente haría el ritual para llevar a Shibu Arath a Toroval la sección Arath pues básicamente es un obsequio como Shibu Arath Kalus ha estado en posesión de un hueso de ajáncara durante mucho tiempo esto como era de esperar lo ha corrompido también nos enteramos de que ha pedido muchos deseos usando este hueso uno de los cuales era tener a alguien que lo amara de verdad una hija siendo Keitel intenta jugar con su deseo como emperador de traer alegría a los cabals se despotrica cuando los generales lo confrontan cuando está borracho y se está divirtiendo cuando le piden que haga algo para conmemorar a las legiones fuera de casa ha roto con las viejas costumbres los viejos rituales del antiguo imperio para abrazar un sentimiento de amor alegría y en general glotonería como probablemente puedas conectar los puntos en este punto pues todo esto está motivado por los deseos que ha hecho con el hueso a hankara a medida que Keitel crecía se sintió descontenta con la forma en que Calus dirigía el imperio lo que resultó en los eventos del golpe de medianoche con plot para derrocar a Calus a través de ella Goul y varias otras acciones sin embargo hubo un momento en el tiempo antes de que todo esto sucediera donde fue a Calus para admitir todo desmascarar el golpe y absolver de todo pero en ese momento preguntó por su madre de quien Calus nunca le habló su madre que se supo que había muerto durante la celebración de regreso a casa que Calus celebró para ella el general que le habló de su nombre también le habló de su madre durante esta conversación con Calus él le revela el hueso de a hankara y como lo usó para derrocar al régimen anterior y como ha pedido muchos deseos para formar su imperio y su vida Keitel se da cuenta de que ha hecho todo esto para ser amado y que es un hombre débil porque nunca pensó que para ser amado debe esforzarse por ser admirado al igual que ella por eso en este momento de claridad en el momento en que se da cuenta según sus propias palabras dice que Calus está lleno de caca y así no desenmascarar el golpe ella realmente odiaba a su padre además sin relación Bungie incluye una descripción de una pelea al estilo WWE de una lucha en una celda en la que Gould tiene lugar pues estrellar a otro glariador a través de la mesa de locutores también aprendemos que a medida que los cabales envejecen se osifican lo que según tenemos entendido básicamente te conviertes en roca o pierdes la capacidad de moverte esto le sucedió a la emperatriz anterior que luego desfilaba por todo el imperio para difundir su sabiduría pero eventualmente pues se quitó la vida por lo miserable que es vivir de esa manera listo y hasta ahí el libro bastante resumido de los cabal Keitel y demás y ahora terminamos con el libro de Elsie Bray y el pececillo Elsie encontró el pez entre comillas en una estación espacial cerca de Urano la estación parecía haber sido habitada recientemente por un humano o algo similar como ahora sabemos ya pues era un Cloud Strider el pez tiene un nombre inscrito en la parte inferior Pouka Elsie naturalmente dice que ese es un nombre extraño para un pez Pouka actúa como un gato ronronea se frota contra Elsie y le gusta jugar Elsie se da cuenta de que este pez era en realidad la mascota de alguien ella pregunta por qué una persona con un arma pues tendría una mascota muy cerca eventualmente Pouka y Elsie forman una conexión lo que hace que Elsie reviva recuerdos estos recuerdos provienen de su vida antes de ser exo incluidos los recuerdos de su madre y Ana así como los recuerdos de las diversas líneas de tiempo y los oscuros futuros en los que ha estado después de algunas veces Elsie se da cuenta de que Pouka existe no sólo como una mascota sino como una especie de terapeuta en el campo de batalla Pouka se expresa y expresa lo que siente manifestando recuerdos en la mente de Elsie por ejemplo si Pouka está preocupada generará un recuerdo en Elsie que la hará sentir preocupada alegría pena miedo etc Elsie se da cuenta del valor de todo esto y comienza a manipular situaciones para recuperar recuerdos específicos así en términos generales esto involucra que ella pues derrote muchas veces a miembros de la vanguardia en líneas de tiempo alternativas pues la vanguardia se había vuelto malvada y cuántas veces aprendió a usar la Stasis ella comenta que ella siempre fue la segunda persona en encontrarlo siempre se enteró por alguien más ya sea Mara o Eramis en esta línea de tiempo ella es la primera porque Pouka le dio un recuerdo del pasado para saber dónde encontrarlo es por eso que ella estaba en Europa sabía que necesitaba encontrar el fragmento de oscuridad para obtener este poder Pouka también puede olfatear la oscuridad cuando estaba en la pirámide de Europa se movía hacia adentro para evitar que llegara al crux casi como si supiera que era demasiado pronto Pouka le ayudó a abrirse camino hacia el interior también aprendemos que la Stasis tiene que ver con el control y esto es muy atractivo para Elsie porque todo lo que siempre quiso fue poder controlar lo que estaba sucediendo como en otras líneas de tiempo en su vida y ahora esta vez fue la primera en que se congeló con Stasis y cuando se congeló recordó a su madre una mujer musulmana que hablaba francés se centró en las palabras de su madre y en cómo usaba Islaya como Dios quiere a través de esto ella encuentra el control se estabiliza y se libera de la Stasis al igual que hicimos nosotros en VideoLight ella entiende que si puede enseñar cómo controlar la Stasis a otros eventualmente alguien encontrará la manera de no usarlo como un arma maliciosamente sino de ayudar a otros estos seríamos nosotros ya que por ahora podemos controlar tanto la luz como la oscuridad y luego hay otras cosas no relacionadas como por ejemplo que recibimos algunos datos sobre cómo recuerda básicamente estar en la mesa de operaciones cuando se estaba convirtiendo en Exo y ver su forma orgánica extendida como una manta que da bastante miedito y también podemos ver suposiciones sobre por qué Pouka y los de su clase son importantes para los Cloud Striders lo más probable es que pierdan la memoria al igual que nosotros los guardianes cuando nos necesitan y usen a estos peces entre comillas peces como Pouka para recordar quiénes eran sus objetivos lo que aprendieron por quién están luchando y posiblemente transmitir información y lecciones y ya estaría así que espero que hayas aprendido algo nuevo y si es así pues déjate un like y compártelo y déjame en los comentarios qué parte te ha gustado más esta parte de Pouka con el Cibre me ha gustado bastante la verdad la verdad que sí pero vamos aquí es un resumen bastante grande a grosso modo a grandes términos para que lo entiendas de los tres libros de lore o historia que podemos encontrar en la edición coleccionista de Lightfall o Eclipse pero hay muchas cosas más como te digo no hay ningún spoiler es simplemente contexto a las historias que ya conocemos simplemente tener un poquito más de información no hay ningún spoiler de nuestra aventura en Lightfall el 28 de febrero así que puedes compartir el vídeo y suscribirte si no lo estás y recuerda activar la campanita y pasarte todo de per canal que es ver un vídeo y una guía fresca de describir y ya estás suscrito pues genial podrás llevarte a 500 euros si no estás suscrito estás perdiendo dinero y me agradezco por apoyar mi vídeo te mando un beso te mando un abrazo por tener mal el cuate bien soy de aquí por las estrellas y por tres vamos ¡Muchos días!